Los magistrados integrantes de la segunda sala penal liquidadora permanente fijaron para el mediodía del martes 10 de septiembre próximo la lectura de sentencia contra los exalcaldes del distrito de José y Leonardo Ortiz, Javier Castro Cruz y Carlos Morales Sosa, quienes son procesados por el presunto delito de colusión en agravio del Estado. La lectura del fallo final fue postergada debido a que los abogados de los implicados en este proceso judicial, el empresario y constructor Darío Acuña Peralta y Junior Santa Cruz Acuña, no presentaron su informe con las conclusiones ante el colegiado superior. Durante la audiencia, que solo demoró 45 minutos, cada uno de los investigados expuso su defensa mostrando su acuerdo con la defensa técnica legal y clamaron inocencia. Sin embargo, como era de esperarse, salvo Javier Castro Cruz, alegó una campaña mediática en su contra y hasta persecución política. No me siento responsable de lo que haya ocurrido técnicamente, porque la ley de contrataciones dice claramente que el único responsable de la ejecución de una obra es el ingeniero supervisor. El ingeniero supervisor es uno de los que se acogió a la confesión Cicera en el transcurso de este largo proceso judicial. Y finalmente, señores magistrados, este tema es más que técnico, más que judicial, es político. Durante todo el desarrollo de este proceso judicial y de otro que yo mantengo como exalcalde en dos oportunidades en el honor artista, inclusive de los más de 200.000 habitantes, 10 gentes vienen a gritar a la puerta de justicia con carteles faltando el respeto y insultando. Una campaña mediática durante los últimos días, intentando dañar más la imagen de la persona que está hablando, es lo que voy a mostrar, señores, señores magistrados. Semanarios que se juegan en todos los que otros, en la cárcel. Y es más, hasta este semanal. Entonces, ¿no es acaso una cuestión política lo que se ha venido siguiendo desde estos siete años, señores magistrados? Javier Castro Cruz apeló quizá a su argumento que a diario expone en su programa radial. Sin embargo, según lo contenido en el expediente 067-2006, motivado por la denuncia que formulara el entonces regidor Epifanio Cubas Coronado, fue la propia Contraloría General de la República y el Ministerio Público, los que han destacado las irregularidades en la ejecución de diversas obras, como la pavimentación de las avenidas Kennedy y Jorge Chávez, así como los perímetros de los parques de los pueblos jóvenes Francisco Cabrera y José Santos Chocano. Estamos convencidos de la irregularidad de las obras, y por lo tanto los jueces van a tener que evaluar bien todas las diligencias que se han dado y lleguen a una buena conclusión, que se sentencia a los culpables. Y además es tema ya de los jueces. Yo cumplí con mi papel de regidor, de fiscalizador y del sentir de la población, porque la población está cansada, tasqueada de esta forma de ejecutar las obras en nuestro distrito. Es tan evidente, todas las obras están mal ejecutadas, porque en otras ciudades las obras no se han deteriorado, siguen ahí, pero acá en nuestro distrito es lo contrario. Entonces no hay ningún interés mío contra los alcaldes, simplemente cumplí con mi función de hacer las denuncias correspondientes de una defensa a los intereses de la población, y ahí está la vista. El propio Cubas Coronado reconoce así que no existe interés político alguno de perjudicar al ex Burgomaestre. Por el contrario, solo se aplique una sanción si la justicia lambayecana considera hubo comisión del delito de colusión, por el que se viene solicitando la imposición de 10 años de pena privativa de la libertad. Acá no hay una cuestión política, pero he sido testigo en varios procesos judiciales, mientras he estado atrás de las denuncias, en varias audiencias de muchos alcaldes, todos, su defensa es tema político, rival político. Eso es lo que quieren demostrar ante la opinión pública, ante los medios, ante la población, de que es tema político. Acá no hay un tema político, acá es un tema de función, ahí está la obra deteriorada, no es mi interés mío de que se quiera desprestigiar a una autoridad o a una ex autoridad. El tema es, ahí está la evidencia en la obra. La población está decepcionada de que todos los que están en política llegamos a delinquir, a robarle al pueblo. Lo que yo he hecho es denunciar oportunamente, y ahí está, acá no hay ningún tema político. Javier Castro Cruz aún no ha librado a la justicia, pues deberá afrontar otro proceso judicial donde el Ministerio Público pide contra él 13 años de cárcel. ¿Y sobre su otro proceso donde se le está pidiendo 13 años la fiscalía? Bueno, el fiscal pide lo que quiera, ¿no? Hay fiscales que le han pedido, al alcalde Beto Torre le han pedido 30 años, ¿no? El fiscal pide, pero veamos que no se instala todavía el proceso judicial. Yo he acudido a todos los procesos, nos han citado para el próximo 3 de octubre, y confiamos en asistir nuevamente al proceso judicial, y no nos vamos a ir de acá, ahí estaremos respondiendo. Si revisamos todas las obras, tienen las mismas irregularidades, tienen las mismas formas de ejecutarlo, porque íbamos a ver estas obras que convocan a unos empresarios, constructores sin experiencia, para dicha obra sin la garantía, ahí conlleva a esa mala ejecución de las obras. Esa calle, se ejecutó una licitación para un bien ya ejecutado. Es el colmo que se ha hecho y se ha pretendido hacer, y cuántas obras se lo habrán hecho con la misma modalidad. Es peor, en estas obras fueron licitadas contratación de maquinaria, pero en esas obras hemos sido testigos que la maquinaria era de la municipalidad. En este proceso, por el cual se le sentenciará a la exautoridad Edil, también son procesados trabajadores como Marcos Morales Ferreira, Genaro Tapiavances, José Silva Sánchez, Salomón Caján Aguinaga, y el empresario constructor Darío Acuña Peralta. ¡Gracias!